Jorge recién hacía referencia que ellos mostraban un marco, ¿no? Un marco de cómo se iban a suceder los hechos a partir de aquí o qué es lo que podía pasar en cuanto a las inversiones en la Argentina. Pero seguramente Marcos Peña tuvo más detalle o más precisión acerca de lo que realmente podía estar ocurriendo. Bueno, la lectura que se hacía era que al tener un respaldo tan frontal, tan franco y tan abierto, no solo de la Casa Blanca, sino también del Congreso, eso enviaba una señal muy clara al sector privado para que realizara inversiones en la Argentina. Ese fue el mensaje que dejó Marcos Peña en un encuentro con la prensa antes de que el presidente Macri viniera aquí al Hotel Forchizos, donde va a hablar en la Cámara de Comercio, el último evento de su gira, que tuvo como un objetivo primordial acelerar y buscar inversiones, no solamente en energía, sino también en general. Se le dio bastante atención a la parte de comercio, el conflicto por el biodiesel, los limones, la intención que tiene el gobierno de ampliar el lazo comercial, los lazos comerciales con Estados Unidos. Pero el gobierno también cree que la agenda de inversiones ocupa un lugar quizá un tanto mayor y por eso creen que este aval que recibe el giro político en la Argentina es muy importante para una señal clara a los inversores. ¿Qué escuchaste del lado de Estados Unidos, Rafa? Bueno, Macri es el primer presidente latinoamericano que viene a Washington con una agenda formal y completa. Antes había venido el presidente peruano, PPK, pero con una agenda más amplia de visita a Estados Unidos y pasó por la Casa Blanca, pero sin la pompa y sin la formalidad con la cual pasó Macri, ¿no? Desde ese punto de vista, todo parecería indicar que la Casa Blanca está señalando que Macri va a ser de alguna manera su interlocutor en América Latina. Digo, vino antes que el presidente de Colombia, antes que el presidente de Brasil, antes que el presidente de Chile, con lo cual creo que, dada la relación personal que existe entre Trump y Macri, dado el momento de la visita dentro de los 100 días, la Casa Blanca ofrece una señal de cercanía muy fuerte con el gobierno argentino, que para Macri también esto conlleva un riesgo, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de Trump es un gobierno muy convulsionado, muy impopular aquí en Estados Unidos que todavía no ha terminado de hacer pie. Rafa, nos metemos ahora en otro terreno. No sé si vas a estar demasiado informado, muy interesado, pero yo te voy a llevar allí. La visita de Macri y de Juliana Aguada a España, esto, digamos, ocupó las tapas de las revistas. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos, siendo obviamente una sociedad tan diferente? En la previa no hubo mucha atención a la visita del presidente. Hoy, la verdad, te soy sincero, todavía no he visto ningún diario porque he estado siguiendo a la delegación argentina desde la primera hora de la mañana, pero sí hay bastante menos atención por la estética, si se quiere, que suele acompañar a estas visitas. Y hoy, la Casa Blanca, la verdad que estaba Macri, fue la visita de Macri, pero el foco principal aquí está puesto en que pasado mañana se cumplen los primeros 100 días de Trump y Trump está haciendo todo lo posible para cambiar la narrativa que existe sobre esos primeros 100 días. Aquí la prensa ha sido muy crítica, el gobierno no ha podido todavía implementar el grueso, el núcleo duro de su agenda y Trump ha hecho muchos esfuerzos estos días para tratar de cambiar la historia y mostrarse como un presidente exitoso cuando en realidad todavía no lo es. Muy bien. Gracias, Rafa, como siempre. No, a ustedes.